¡Qué tragedia! ¡Ya lo llevaron a sepultar al calvario! Esta mañana me tropecé con toda la procesión Descansa en paz Así sea Pero por si fuera poco despertar en medio de la madrugada Imagínese lo difícil que la he pasado Rodeada de tanto cuchicheo que hay en la sienta La gente se la pasa hablando de brujería ¡Ay mujer! Pues aunque no lo creas Mi sobrina dice que esta mañana Vio un guacolote metiéndose a la casa De la mujer esa que vive en el norte del pueblo Esa hiervera extraña a la que llaman la mocha Ese guacolote Es símbolo de Jesús No hay bruja Por Dios Doña Salud ¿Cómo pasa usted a creer esas cosas? Me lo creo de la gente supersticiosa del pueblo Pero no de usted Además ¿Qué de extraordinario tiene que un guacolote se haya metido en su casa? Te digo Eva Esa mujer es una tlachique ¡Una bruja pa' que entiendas! En las noches se convierten en guacolotes Es así como se llevaron al hijo de Doña Ligia Por favor Doña Salud No diga tonterías Todo eso son meras coincidencias El niño de Doña Ligia ya estaba enfermo desde hace varios días Y ya no era tan bebé que digamos Entiende Eva No es solo con los bebés Es con los niños que no están bautizados Yo varias veces le dije a Ligia que su hijo estaba enfermo Porque le estaban chupando la sangre a las brujas Y que el guacolote ese que se paraba en su pecado al atardecer Era una de ellas Y que no me diga que sacaba la lengua para chuparle la sangre No diga tonterías Doña Salud Si no solo lo digo yo mujer El médico que revisó al cuerpecito del niño Dijo que estaba blanco como mármol Porque no tenía ni una gota de sangre Por eso te digo que ya bautices a tu hijo No entiendo que esperas Es tu deber como cristiana y como madre Asegurarte de que tu hijo recibe el santo sacramento Así tú y yo queremos esperar un poco Nomás en lo que mi suegro se engasgaba de recuperar de su enfermedad Para que esté más dispuesto a asistir a la fiesta del bautista Pues me dirás cerca Pero yo insisto en que por lo menos le deberías de poner las tijeras bajo la almohada Doña Salud ¿Cómo cree que le voy a poner eso a mi hijo? Es que así se aleja a las brujas Mira Pones las tijeras bajo la almohada Junto con un espejo Unas semillas Y unas ahumas Yo no creo en esas cosas Salud Y aunque lo hiciera Chacinto jamás estaría de acuerdo con eso El bebé puede hacerse daño Pues si no se va a levantar a sacar las cosas mujer Es un bebé Bueno ahora que si tienes tanto miedo Póngalas más abajo En vueltas en unos trapos Mira Por lo menos Póngale el cuadro de San Jerónimo Recuerda que es el santo que exterminó a las brujas No diga tonterías Además esa imagen da mucho miedo Oye yo ya cumplí con amistad Cuida bien a tu bebé Eva No lo dejes tanto tiempo solo En las noches y luna Mejor duérmete con él Sí, doña Salud Bueno Pues yo ya me tengo que retirar Ahora ya están dando la segunda llamada a misa A mí no me gustaría perderte de los reyes Que mi consejo mujer No lo olvides Señora usted se queda bien Pero yo las he visto con estos ojos Que se han de comer los gusanos Se convierten en ruilos Y salen volando como envueltas en fuego Si yo fuera usted ¿Varía caso a esta dos desayos? No incuries mi fe Y ya ponte a trabajar Que bastante dinero haciendo tus deberes esta mañana Apresúrate Doña Eva Que era una mujer muy incrédula en el tema de las brujas Gustaba pasar las tardes tejiendo en su patio Mientras su bebé dormía en la habitación Jamás se imaginó Lo que estaba por suceder ese día Con la caída del sol Pero qué raro Ya se está nublando la tarde Mejor me apuro antes de que oscurezca Y que lleguen los peones de ser faena Dolores Dolores Apresúrate a meter la ropa mujer Que ya está empezando a llover Dolores Dolores ¡Eva! ¡Eva! ¿Qué pasa Doña Salud? Un cuacolote entró al cuarto de tu hijo ¡Es una bruja! Apresúrate mujer Que le va a hacer daño a tu niño Si quieren saber qué le pasó al hijo de Doña Eva Y a todos estos personajes Los invitamos cordialmente a que nos acompañen a la temporada de La Trachique Un espectáculo que va a estar del 27 de noviembre Perdón, del 27 de octubre al 2 de noviembre Con tres horarios diferentes A las 6, 7 y media Y 9 de la noche Va a ser un espectáculo triple Es decir, vamos a comenzar con un recorrido de leyendas Que va a partir de la Capilla Exenta Para dirigirnos a las instalaciones del Museo de la Santa Inquisición A un costado del Cosmovitral En donde el público tendrá la oportunidad también de conocer Parte de las prácticas que se llevaban a cabo a las mujeres Que eran acusadas de brujería en la Nueva España Y posteriormente se llevará a cabo la puesta en escena de La Trachique Les repito las fechas Es del 27 de octubre al 2 de noviembre A las 6, 7 y media y 9 de la noche Partiendo de la Capilla Exenta de nuestra ciudad Ahí mismo se pueden adquirir las entradas O también se pueden adquirir directamente en las instalaciones del Museo de la Inquisición Ya están a la venta los boletos O también a través de la página de eventbrite.com